Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al resumen de la cuarta etapa de la Cape Epic 2022 una etapa muy cortita comparada con las anteriores, 82 kilómetros, 1.650 metros de desnivel positivo carrera muy rápida, aquí estamos viendo el track por donde va a pasar esta cuarta etapa y esta es el perfil de la etapa que va a empezar en Greyton y va a acabar también en la población de Greyton Empezaba la carrera una etapa en la que no iba a pasar grandes cosas como las de ayer no pasaría nada extraño en cuanto a mecánica, pudimos ver a los tres equipos favoritos rodando juntos la mayoría del tiempo eso por parte de los hombres y en las mujeres, pues el equipo BMC Mountain Bike de Pauline Ferran ganando su tercera etapa en esta Cape Epic, aunque no podrían conseguir el mayor de líder en esta etapa Scott Calabandida volvió a hacer gana de ese pedazo de estado de forma que estaban teniendo hasta la etapa de ayer donde sufrieron el problema mecánico y volvieron a acabar entre las seis posiciones mira aquí a Nino Schurter como le gusta gustarse en esas bajaditas de single track y aquí lo estamos viendo al equipo de Scott Calabandida pasando el charquito la realización nos muestra un poquito de ello la lluvia hacía su aparición en esta carrera, ahí estamos viendo la cámara como esas gotitas después vamos a ver la temperatura en la que hacía en Sudáfrica en esta cuarta etapa mirad que imágenes más chulas, single track ya vais a ver una imagen que a mí me ha gustado un montón viendo la etapa como se veían las distancias entre los diferentes equipos de sobre todo de hombres mirad esta, esta es la imagen que me estoy refiriendo mirad aquí abajo y en el fondo al Speed Company que habían lanzado un ataque en los primeros kilómetros y tras este single track precioso ahí vemos en el kilómetro 38 como iban ahora mismo el Speed Company a 36 segundos del caño Norway a 38 el Toyota 91 Specialized y bueno, estas imágenes son espectaculares porque se ve claramente la distancia que hay entre los equipos ahí lo vemos, el equipo líder de esta Cape Pepe siguiendo al Toyota 91 en estas subiditas bueno, y aquí el pelotón de mujeres pasando por el kilómetro 38 y ahora mismo estaban BMC Mountain Bike de Pauline Ferran y el 91 Specialized en el mismo tiempo a 4 segundos el Speed Rola y veis, ahí está la temperatura 19 graditos que hacían en Greyton mañana lluvioso el Speed Company que iban perdiendo poco a poco esa distancia con el grupo perseguidor ahora mismo habían 15 segundos pero vamos a ver con estas imágenes como poco a poco les van recortando tiempo hasta neutralizarse mirad ahí ya lo habían recortado bastante, bastante tiempo aún quedaban 30 kilómetros para llegar a meta y es el equipo líder de la Cape Epic el Caño Norway ahí refrescándose un poquito los corredores y bueno, con la lluvia y ahí también ellos veían ahí al fondo al Toyota 91 y al Speed Company apretando los dientes para poder neutralizarlos mirad cómo está el Toyota 91 ya recuperando esos 30 segundos que les restaban del grupo de cabeza esta distancia la iban a poder neutralizar bueno, tras el paso del avituallamiento las clasificaciones estaban en este momento y por el kilómetro 57 el Speed Company le sacaba un segundo bueno, iban en el mismo grupo al Toyota 91 y a 33 segundos el Caño Norway aún quedaban unos 40 kilómetros más o menos para llegar a meta pero el equipo Norway están haciendo un esfuerzo increíble para poder recuperar esos segundos y ahí estamos viendo la imagen como poco a poco los van recortando imagen donde se puede ver una referencia exacta mirad aquí ya los tenía neutralizados completamente y me encantan sobre todo la pedazo de realización con la e-bike, las motos en un comentario del vídeo de ayer me decíais que es que es realización del Tour de Francia y yo lo dije ya en el primer vídeo que hice de todos que es que es el Tour de Francia del mountain bike así que hay que ahorrar todas las personas como nosotros y poder hacerlo a una vez en nuestra vida y ahí estamos ya dentro de los tres equipos los seis corredores los que están disputando la general de esta equipe epic el equipo BMC mountain bike de Pauline Ferran rodando en solitario intentando conseguir esta tercera etapa que ya se veían perfectamente vencedoras y aquí el pelotón perseguidor ahí estaban el equipo líder de esta KIP epic problemas mecánicos para el Face Rola que iban a perder un poquito de tiempo en la general pero bueno lo tienen bastante difíciles para la clasificación general bajadita ya después de la última subida para los tres equipos de hombres para el 91 el Speed Company y el equipo líder el Canyon Norway ya la última bajada que le llevaba directamente a Meta ayer Ivonne Zugasti decía que Grayton era el Sahara Desert y es que con las imágenes que hay la verdad es que sí y por el kilómetro 64 ahí vemos los tres equipos perfectamente el Toyota primero el Speed Company segundo y el Canyon Norway en el mismo tiempo a 3 minutos 34 segundos el Vaz Megamo y bueno por fin podemos ver al Scott Calabandida a 6 minutos 25 en la posición número 8 y los que no vemos es al equipo Scott Sram que yo creo que han pagado el esfuerzo de las primeras etapas de recuperar tanto tiempo lo están pagando en esta etapa Ecuador de la Cape Epic veremos las últimas etapas cómo se comportan ya se cumplían las tres horas de etapa y seguían rodando los tres primeros ahí están el BMC Mountain Bike rodando a 3 minutos 37 segundos de las líderes de la Cape Epic subiendo atrancadas ahí pero dándole dándole gas Pauline Ferran mirando atrás y estos eran los kilómetros finales aquí podemos ver como un miembro del Norway y del Toyota 91 lanzan un ataque donde se separan de los demás compañeros aquí vemos al Speed Company con sus dos componentes a un componente de Norway y a otro del Toyota 91 aquí lo estamos viendo desde la e-bike aquí el otro miembro del Toyota 91 lanza un ataque donde se separan de sus otros tres perseguidores y aquí ya faltando nada metros el otro componente del Canyon Norway también lanza un ataque donde dejan al Speed Company detrás entra primero el campeón del mundo de Short Track del Toyota 91 en segunda posición otro miembro del Canyon Norway y en tercera posición estaban viendo cómo ataca y lo celebra ya vencedores de esta cuarta etapa el otro miembro del Toyota 91 y ya detrás el equipo Speed Company Racing que están dando un espectáculo increíble y vamos con los últimos kilómetros ya del grupo de mujeres ahí estamos viendo a Sofía Gómez kilómetro 64 le sacaba al equipo BMC Mountain Bike Racing 2 minutos 35 segundos a las líderes de esta K Pepe que ahí las vemos dando gas a tope Sofía Gómez y su compañera norteamericana habían recortado un poquito de tiempo un minuto 48 segundos les sacaban ya pero es que mirad cómo iban ya en los últimos kilómetros para llegar a meta ya aquí podemos ver cómo el equipo BMC Mountain Bike Pablín Ferran entran en metas ganadoras de esta cuarta etapa y las líderes de esta K Pepe entrando ya en los últimos metros en el sprint final celebrando que iban a seguir una etapa más como líderes de esta K Pepe 2022 y estas son las clasificaciones generales en cuanto a hombres siguen primeros el Caño Norway a 4 minutos 48 segundos del equipo Speed Company Racing en tercera posición la última plaza del podio una 6 minutos 50 el equipo Toyota 91 Specialized y la posición número 6 el Scott Sram a 33 minutos 35 segundos han perdido muchísimo tiempo y aquí está en la posición número 12 a Sergio Mantecón y a Francesc Guerra han recuperado dos posiciones ayer estaban en la decimocarta posición a 49 minutos 48 segundos nos alegramos de que en esta etapa hayan conseguido un sexto puesto y en cuanto a mujeres se mantiene en primeras el equipo 91 Specialized de Sofía Gómez y baten la norteamericana a 11 minutos 6 segundos de Pauline Ferran que han conseguido ya la tercera victoria en esta Key Pepe pero yo creo que lo tienen súper complicado y en la tercera posición el equipo Faye Rola de las sudafricanas son las que completan este podio de momento de esta Key Pepe y voy a poner también la clasificación de los Masters y vemos a una pareja española en la segunda posición a 31 minutos 12 segundos de los primeros nos alegramos de aquí de que los hermanos Macías Bonaño estén ahí en el podio y bueno desde aquí si lo veis estáis invitados a mi canal para que contéis esta experiencia y bueno a ver si podemos pegar una charleta de como ha sido esta Key Pepe y aquí ya la clasificación de nuestros españoles como ya he dicho posición número 12 para el Scott Calabandida en la posición número 13 al equipo DMT Razi Miguel Muñoz y Thiago Ferreira 56 minutos 20 segundos en la posición número 16 al Vaz Megamo de Enrique Morcillo a una hora 13 segundos posición número 26 el equipo Cannondale Pro Tour de Alberto Rosada y Roberto Bou a 2 horas 32 minutos y los demás equipos de españoles como lo podéis ver aquí estamos viendo la clasificación individual Albon Zugasti Pablo Guerrero que bueno están ya para acabar la carrera y bueno para finalizar daros las gracias muchísimas gracias porque está teniendo esto resumen una aceptación increíble no pensaba yo que iba a tener esta aceptación gracias a otras personas que se están suscribiendo que me estáis conociendo gracias a estos vídeos espero que os quedéis muchísimo tiempo en este canal y para todas esas personas que estéis viendo el vídeo y no estéis suscritas suscribirse y nada como siempre digo disfrutar muchísimo de la vida y nos vemos mañana en la etapa número 5 chao que